Caminos cerrantes, nos llevan ligeros acompañando al viento. Rodeados por curvas prominentes que rozan el cielo, abrazando el calor seco y voraz de tus ancestros. La paz susurra, ahora calma, tras años de colonización. Fortalezas destruidas por la ambición se entregan a la sabiduría del valle. El tiempo transformador ha impregnado de un nuevo aliento a la región. Las lluvias están por llegar, los dioses se han ido. Una religión que no te pertenecía, ahora recorre cada recoveco de tus venas. Y la madre tierra ilumina tu destino. El silencio se esconde Alucinaciones paganas, escondidas, santos y pilares Vestidas de trajes y máscaras Júbilo milenario que hipnotiza y encanta Devoradores de almas, rimas inconstantes Y mercaderes de deseo que lanzan emociones hasta los más ingenuos Generaciones que se combinan y retumban en cada carcajada Y suenan los últimos tambores Una ráfaga de ilusiones que esperan con calma el regreso de las liras y los cantares épicos El regreso de voces de un carnaval que despierta Cuando la sangre ha sido derramada El regreso de un nuevo ciclo Y aquí estoy Nuevamente Volcado en la calidez de tus valles En cada transformación que has dado En cada pedazo de historia que has dejado Un mismo corazón que se levanta cada mañana Un mismo guerrero que con alza en mano danza junto al viento Una brisa cálida Que guardo en mi pecho Ahora tus raíces se entremezclan con las mías Para que tu cordillera me proteja Para que tu alegría sea mía Para verte nuevamente Caja Marta Caja Marta Caja Marta Caja Marta